Amigos de Gochos TV me encuentro aquí con las reinas vitalicias de la colonia de San Antonio que están aquí preparadísimas para participar en el desfile de la Feria Internacional de San Sebastián cuéntenme un poquito que nos tienen preparado a la población tachirense en este desfile Bueno, hola Gochos TV, bienvenidos Esta mañana queremos darle alegría, colorido, queremos rescatar la algarabía de la Feria de San Sebastián queremos darle ese realce, queremos dar ese brillo que siempre nos caracterizamos en ser alegres, jovial bueno, y poner nuestro granito de arena, venir aquí bien, bien a dar la fuerza y la mejor energía para que estas ferias sean las grandes de América ¿Qué podremos observar en el desfile? Bueno, mi amor, creo que estoy observando mucho entusiasmo el público se entrega como todos los años y yo como reina vitalicia de los carnavales internacionales de la frontera coloco un granito de arena para que este desfile sea maravilloso e internacional como siempre lo ha sido Esperemos que sea así y bueno, ya tienen que estar pendientes de todas las plataformas de Gochos TV para que sigan enterados de lo que sucederá aquí y bueno, les deseo que disfruten de esta hermosa experiencia aquí en San Cristóbali gracias mi amor, gracias, gracias